El último video se grabó de esa manera porque la producción solo tenía presupuesto para un video de dos minutos. Casi todo el dinero se utilizó para arreglar los daños al ser causados por Alozón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No bates? ¿Esa bomba está sensible? Cállate. ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Espera, te vuelves a mil pedazos! ¡Cállate! ¡Cállate!